Encabezado por el Príncipe Sosa. Aquí está Estudiantes de la Plata. Aquí está Independiente de Chivilcoy. Esta es la Copa Argentina Anteis Sports. Estos son los 32 avos de uno de los torneos más apasionantes. ... en la media luna. Perfilado Zapiola para pegarle a esa pelota en compañía de más. Se vendrá el tiro libre. Levantó Zapiola. Y el balón pasa por todo el arco. Bueno, después terminó perdiendo la serie por muy poquitos Estudiantes. Claro. Y el pase se viene para Beisser que vuelve a encarar. Van compreniendo Salvaggio. ¡Viene Beisser! Le pegó al arco para intentar sorprender el primer palo de Zapa. Pelota que se fue desviada. Otra vez Beisser corriendo metros que ya rechazó. Se dio al medio, al pecho de Méndez. Vino la pelota. Terminó jugando de primera Sosa para el ataque por intermedio de Godoy. Acompaña a Rolayser. Marca el pase Zapiola. Se viene Godoy adentro del área. Viene Rolayser para entrarle. Rolayser le pegó. Pide mano de Gamarra. ¡Penal! ¡Penal para Estudiantes! Y para mí fue, Gustavo. La veremos. Vamos a verla. Lo que sí armó muy bien fue Estudiantes la contra. Le dio una velocidad con ese pase adelante Sosa. Para que... Godoy no pierda tiempo. Luego se acomodó Rolayser para su zurda. Para rematar. Y vamos a ver. El control. Y sí. Clarísimo. Clarísima la mano. Cuando Rolayser abre, se da cuenta que no llega. Extiende la mano. Gamarra. Ahí está el pase de Godoy. Carrera frente al balón. Atento. El arquero Leguisa. La orden del árbitro. Va Carrillo. ¡Otta! 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 ¡Otta Leguisa! ¡Rebota a Casibar! En la línea el balón. Otra vez probando desde abajo Zapiola. Leguisa controló el penal de Carrillo. Leguisa evitó el primer gol del partido. Entra. Y Leguisa que queda dolorido. En el codo. Perfecta la atajada. Lee muy bien. La corrida de Carrillo. Después a Casibar. Pinchándola. Miren aquí. Buena la tapada. Después se levanta muy rápido Leguisa. Para atorarlo a Casibar. Y justo a Quino en la línea. Se salva por dos. Independiente. Un poco de tiempo y de espacio. El dominio. En la salida de Guasone que vino para Rolayser. El pase va a ser para Zapiola. ¡Méndez! ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes. Se le dio a Mauro Méndez. Debajo del arco para acompañar la pelota. Gana Estudiantes. 1 a 0 sobre Independiente de Chivilcoy. Vaya que le estaba costando el partido al pincha. 36 y medio. Zapiola por el costado. Méndez debajo del arco. Lo sufre Leguisa. Gana Estudiantes. 1 a 0 en la Copa Argentina. Ahí tiro libre otra vez para Estudiantes. Va a levantar la pelota Sosa. Va llegando el balón adentro del área. Guasone. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Aprovechando su altura. Su movimiento prácticamente en soledad. Juan Cruz Guasone. Estudiantes 2. Independiente de Chivilcoy. Cero. El pincha. Está cerrando el primer tiempo. Muy a favor. Guasone. Cuando bajó la guardia. Independiente de Chivilcoy. Aparece el 1 o 2 de Estudiantes para empezar a... Se van moviendo. Los jugadores de Independiente de Chivilcoy. Trabajando en lo previo al segundo tiempo. Los de Estudiantes. Haciendo lo propio. Adentro del campo de juego. Veremos 6 variantes para los segundos. 45. Pan y a Roleiser. Godoy. Transitando la cancha para acercarse al área. En cualquier momento ataca Estudiantes en esta. Tocando la pelota para Roleiser. Se va acercando al área de Roleiser. Ya la pisa. Roleiser. Terminó gambeteando. Siempre Roleiser. Mete un rodeo. Retrocede. Va quedando la pelota para que Sosa levante el golpe de cabeza. ¡De Carrillo! Tiene que esforzarse. Para quedarse con el balón. Se viene para Lolo. Va saliendo con Guasone. Godoy acompaña. Lo propio para Sosa. Reclamaba Casíbar. El pase es bueno para que se venga Méndez con la pelota. Buscando el tercero. Terminó tapando Leguiza el rebote. Aparecía Sosa. Rebotó la pelota en la molla. Se va llevando la pelota Zapiola. Siendo marcado por Caballero. Avanza Zapiola. Caballero quedó lejos. Levantó Zapiola. Fue al arco. Apareció Leguiza con el paso atrás. Con lo justo. A lo veo cansado. Independiente Chivilcoy pesa la... Viene la pelota hacia adelante. Para que vaya a buscar Zapiola la salida por el intermedio. El arquero Leguiza. El centro para Boseli. Se la sacó con lo justo la molla. Enviando la pelota al córner. Otra chance para Estudiantes. Mirá Juan Cruz Guasone que pagó debut y gol. Exacto. Mientras tanto, Peruzato con la pelota para acercarse al área. Solo contra todos. Peruzato. ¡Penal! Para Independiente de Chivilcoy en 37. Casi 38. Protesta Verón. Y tiene la chance Independiente de Chivilcoy de volver a entrar al partido. Casi 38 minutos. Y la infracción sobre Peruzato. Esto para el equipo de Chivilcoy. Le va a pegar Marcos la molla. Vendrá la orden de Nazario Inuaraza. Va la molla, corta carrera. La molla. ¡Desviado! Se fue desviado su penal. Y así se mueren las chances de Independiente de Chivilcoy que estuvo el descuento a 5 del cierre. Le pegó con el alma. Con lo que le queda de físico. Y también desviado. Muy desviado. Qué oportunidad desperdició la molla. La marca por intermedio de Paravellino. Exigido Leguiza. Perdió la pelota. Bocelli. Tapó Leguiza. Bocelli. Gol. 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 De Estudiantes. Que termina de cerrar el encuentro con optimismo. Fue a buscar la pelota. Bocelli. Nunca da nada por perdido. Presionando al arquero Leguiza que venía de muy buen partido pero terminó con esta acción. Bocelli. Van a poner el juego 3 a 0 a favor de Estudiantes. El gol de Mauro. Mal a la ejecución y mal a la idea. Porque no había espacio. Estaba Bocelli. Desde ese lado. El pase atrás. De Rodríguez. Quiso tirar la pelota por donde ni el más habilidoso tal vez la podía poner. Es una pena para Leguiza que atajó un penal que descolgó la mayoría de los centros. En el final se quedó un par de errores. Este el más grosero que le permite a Estudiantes con el gol de Bocelli. Este el más grosero que le permite a Estudiantes con el gol de Bocelli ganar 3 a 0. Que marca su primer gol en la Copa Argentina y que además es el goleador de Estudiantes en la historia en vigencia. De los que se han retirado. Bocelli en actividad. Siempre está Bocelli. Cuando el árbitro sin adicionar a los 45 minutos del segundo tiempo aquí en el Estadio de Quilmes decreta el final de esta historia. Estudiantes de la Plata esperará a rival entre Gimnasia de Mendoza y Albois. Se ha clasificado a los 16 sábados de final de esta Copa Argentina. Acaba de golear a Independiente de Chivilcoy que tuvo un buen primer tiempo. Hasta que llegaron los goles del pincha. Mauro Méndez puso el 1 a 0. Juan Cruz Govazone puso el 2 a 0. Mauro Bocelli para el 3 a 0. Recordemos que Leguisa le contuvo un penal a Guido Carrillo cuando el partido estaba empatado sin tantos. Estudiantes 3. Independiente de Chivilcoy 0. Estudiantes...